Música Voy cambiándome de bien, sintiendo la metamorfosis Voy rastrando al pama león, siguiendo su sinismo interno Acuérdate que las ratas contribuyen a las Acuérdate que las ratas contribuyen a las Acuérdate que las ratas contribuyen a las Acuérdate que las ratas Acuérdate que las ratas Acuérdate que las ratas Acuérdate que las ratas Música Música ¡Gracias!